Organismos multicelulares se reproducen como entes virales en sus ulceradas carnes de amputadas extremidades y desajustes mentales graves. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. Una exhibición ecuestra ejecutada por seres inertes que todo compran y venden, cueste lo que cueste, en un teatro custodiado por uniformes armados, el público aclama entregado a los bufones contratados que declaman alucinados austenas burlas de depragados. E infantil apocalipsis del bosco como telón de fondo y en el centro del tablero, en su maléfico trono, el inferno al amo de todo, el dios supremo, el dinero. Las plagas, la inmundicia, el fin.